Atento aviso. 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 sociales y sobre todo a Bárbara también verdad que bueno la invitación verdad si es cierto así como les comentan pues este traemos muchas cositas para compartir con ustedes. Muy bien pues vamos a comenzar Bárbara, hoy vamos a tocar el tema de la metafísica, qué es la metafísica hoy en día, muchos pues bueno lo relacionan con lo que es pues bueno lo que la parte es de la física, también con lo que es la parte de algunas energías, todo esto, pero es importante recalcar que no nada más es estudiar la ciencia o no es también nada más tener este o el saber todos estos lineamientos, también tiene que ver mucho en el aspecto de pues de encontrarnos cosas tanto energías negativas como energías positivas Bárbara. Así es, bueno parte de la metafísica es tener una mente muy positiva para traer a nuestras vidas lo que nosotros realmente queremos, pero es mantenernos en esa posición de mantenernos firmes pensando para traer lo que nosotros queremos, si pensamos cosas negativas obviamente que cosas negativas nos van a pasar en nuestra vida, pero si pensamos cosas positivas y lo trabajamos al ritmo de la metafísica, créame que vamos a ser personas muy de acuerdo a lo que tú quieras, por ejemplo prosperidad y lo manejas bajo esta medida de la metafísica, la abundancia, la prosperidad siempre va a estar contigo, entonces hay que saber llevar esto de la metafísica. Muy bien, pues vamos a comenzar con las preguntas y además esto también traes algunos elementos muy interesantes que por cierto otras bambalinas lo estábamos ahí checando, en el cual ahorita los van a ver aquí en la pantalla. Humberto, me decías que bueno en algún momento fuiste militar, pero también cómo es que empieza a llamarte la atención de esto de la línea de la metafísica, si nos pudieras platicar un poquito. Claro que sí mi buen César, mira fíjate que yo digo que las casualidades no existen y también considero, quiero pensar, creo que todos ya nacemos con un don, todos, 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 pero no todos lo podemos desarrollar porque no le ponemos el interés o porque no sabemos cómo, pero todos de alguna manera ya traemos algo. Como comentaba la compañera Bárbara también, todo lo que tú pienses es lo que vas a… ese es el poder de la atracción. Hace algunos años andaba yo de visita en México y me encontré con un libro, con un libro que me abrió mucho el campo visual y sobre todo de la mente, el poder entender cosas que suceden a nuestro alrededor, cosas que no podemos ver, pero que de alguna manera percibimos. Te comento hace… ¿Cómo nace lo de la radiestesia conmigo verdad? Hace… como te comento pues ya todos traemos algo y más o menos tenía por ahí de 11, 12 años, allá estábamos viviendo en una casa, pero no tenía los servicios del baño público y eso, entonces nos pusimos a hacer una fosa para lo de la letrina y todo eso. Un amigo y yo, por cierto, un saludo hay para mi buen amigo Damián Ramos, que en algún momento yo creo que nos va a estar viendo y escuchando, ¿verdad? Saludos, brother. Sí, entonces él y yo empezamos a escarbar como a las 9 de la mañana y le paramos como a las 3 de la tarde, pero a los dos metros que llevábamos escarbando, sacamos dos rifles, brother, dos rifles. Carabinas 30-30 de la revolución, ya no tenía nada de madera la culata, ya solamente era pura huesamenta y teníamos 11, 12 años, pues a esa edad que puedes imaginarte de qué se trata, más sin en cambio empezamos a sacar otras cositas también, cachitos de ollitas de barro y es ahí en donde nace, al menos en mi persona, el gusto, porque saber qué hay o quién los enterró, por qué, ¿no? Más o menos por ahí va. ¡Guau! Imagínate, Bárbara, encontrarte artículos, pero desde muy pequeño, Bárbara. Sí, yo he tenido el gusto de trabajar con 17 personas y yo he sido la única mujer en un grupo. Trabajamos 8 años precisamente en este tipo de situaciones y es una satisfacción muy grande que uno llega y marca y ver que no te equivocaste si encontraste es algo, ¿no? Claro, claro. Eso es muy bonito, pero ¿cómo es su sistema de trabajo? ¿Cómo es que dice, en este lugar hay algo? Bueno, yo les comentaba, eso me pasa a los 11, 12 años, desde ahí se me quedó una semillita sembrada, ¿no? Al paso de los años, bueno, también trabajaba yo con uno de mis tíos reparando alhajas, cosas de oro, aretitos, cadenas, joyería. Ok. Ajá, y es ahí donde de alguna manera me sigue la idea de que muy probablemente existan tesoros ocultos, ¿no? Y los papás que por aquellos años, pues esos eran sus… se sentaban en las tardecitas o en la hora de comida y alguien tocaba esos temas de paranormal, ¿no? Y ya de ahí como que me van haciendo el gusto, más adelante me compro mi primer detector y pues suenan, sonaban con todo, ¿no? Con un clavo, con una corcholata, dije bueno, si suenan con esto en algún momento creo que ojalá y encuentre yo algo, ¿no? Claro. Pero poco a poco te vas formando ya como radiestesista, que eso ya es otra cosa, ¿no? Muy diferente. Es otra línea, digamos. Sí, yo respeto mucho a los compañeros detectoristas, los aparatos, ya hoy en la actualidad hay muchos aparatos de muy buena calidad y este… Pero la radiestesia es trabajar con la energía propia de cada persona. Entiendo, entiendo. Bueno, pues dejen sus comentarios, recuerden que este es un video, es un video especial, es un video en el cual va a estar pues ahí con todos los comentarios. Vamos a estar respondiendo de la mejor manera, pero dejen su reacción y compártanlo. Hoy tenemos en esta ocasión de invitado Humberto. ¿Cómo es la parte de la radiestesia? ¿Cómo es la metafísica, mi estimado? ¿En algún momento te has topado con cosas tanto negativas? Porque, bueno, recordemos que el que busca encuentra también, Bárbara. Entonces, eso es algo que muchos piensan que no vamos a encontrarnos nada malo o nada que nos pueda ahí prevalecer. Al contrario, a veces nos podemos sacar de onda o podemos encontrar cosas que ni siquiera nos hemos topado ni imaginado en años. ¿Cómo es que te empiezas a encontrar con cosas extrañas ahora que nos estás platicando tu historia? Bueno, mi buen César, te comento que antes de ser radiestesista, pues yo desconocía del tema. Creo que antes era rabdomancia o algo así. Yo desconocía totalmente y pues mi capacidad no me permitía ver cosas diferentes, pero ahí te va. En alguna ocasión, ya cuando llegué a los 18 años, tenía yo a mi novia y fuimos a visitar a unos familiares a Oaxaca. Sí, andábamos por allá en Oaxaca, eso ya tiene unos 20 años más o menos. Y estuvimos dos, tres días por allá, pero dos días antes de que nos vinieramos para Tehuacán, le digo, ¿sabes qué? Vente, como allá hay playita, hay río y todo, para ser exactos acá por Cuicatlán, Oaxaca. Ah, ok. Entonces andábamos por allá y nos fuimos a meter a los cascos de una hacienda, sí. Híjoles, e incluso ahí hay árboles de mango ahí adentro, ¿no? Sí, ahí se da mucho el mango. Ya nacieron y estábamos platicando ella y yo como a las… cerquita de las once y media de la mañana. Mira, te comento esto porque me estás preguntando, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces estábamos sentados ahí debajo de un árbol de mangos y mi novia se percata de que con un palito de madera, de la misma rama le estaba rascando ahí a la hojarasca porque se va juntando la hojarasca. Yo no me daba cuenta, ni me acuerdo de qué platicábamos, pero ella se percata de que estábamos sentados encima de una tumba, sí, además que por la hojarasca estaba tapada, sí, y no son como las tumbas hoy de cemento, son como de tierra, entonces alcanzarán medio metro de altura o un poquito menos. Entonces le limpiamos bien y empezamos a darnos cuenta de que la escritura es este… bueno, los datos que marcaban de la persona que estaba enterrada ahí desde 1600 a 1700. ¡Wow! ¡Cuántos años! Entonces, y decía, eran letras romanas, de esas, ¿no? Góticas, algo así. Sí, sí. Y entonces le digo, oye, a poco también la que está allá es otra tumba y empezamos a limpiarla y nos percatamos de que efectivamente era otra. Al final de cuentas eran como cuatro o cinco las que estaban ahí. Le digo, ¿sabes qué? Mejor párate porque ¿quién sabe qué fue acá? Nos dimos cuenta de que era un corredor, un corredor lleno de tumbas y todas marcaban de 1600 a 1800, esas tumbas. Pues ponle tú que, bueno, estoy haciendo aquí el cálculo, casi 500 años, 425 años, imagínate. O sea, son tumbas ya viejecísimas. Sí, sí, pero ahí te va. En eso yo me percato de un ruido que en la hojarasca iba arrastrándose. Yo pensé que era una iguana, porque hay iguanas allá muy bonitas. O una víbora también, ¿no? Sí, pero en ese momento como iguanas ves por todos lados ahí, pues dije, es una iguana. Entonces le dije a mi novia, espérame, voy a ver qué… a la iguana. Y agarro unas piedras. El chiste que yo voy siguiendo el ruido en la hojarasca y me aleja como unos 70 metros, me lleva a otros cuartos. Y cuando yo llego al último cuarto, que había mucha hierba, por cierto, seca, y cuando yo me doy cuenta, pues una viborota me estaba esperando ahí. Sí, yo no la veía porque estaba enrollada ahí a metro y medio de mí y había mucha hierba seca y la tapaba. Entonces cuando yo dije, ¿qué es eso? Yo pensaba que era como una llanta de tractor, así ancha. Ah, ok. Dije, ah, y cuando la veo bien y su piel, dije, híjoles. Era una víbora. Sí, y entonces ella ya estaba levantada. ¡Hala! Sí, estaba… yo mido unos 70, ella estaba levantada y casi tenía dos metros de altura y aparte lo que estaba enrollado. Entonces para mí fue bien impactante porque yo nunca había visto algo así y mucho menos tenerlo a un metro de distancia. Híjole, pues yo creo que lo que se topó, Bárbara, es… bueno, imagínate, son tumbas de 1600, 1800, a mí se me hace que algo ahí estaba cuidando ese lugar. Fíjate qué es lo que yo le iba a preguntar precisamente eso, si era algo normal, una víbora normal o era algo… alguna energía negativa que estaba apoderada de ese lugar. Sí, esa serpiente, yo le voy tirando que tenía como entre 5 y 6 metros y tenía bigotes como si fuera de un gato, tenía y los ojos eran completamente como… Rojos. Sí, como carbones de lumbre, así completamente rojos, sí, eran las 12 del día. Así como salen en las películas, niños. Sí, así, así igualitas, entonces en ese momento yo me empiezo a desmayar, todo me empieza a dar de vueltas y entré en un sueño tremendo y algo me decía, no te duermas porque aquí te vas a quedar, ¿no? Sí, claro. Entonces yo no podía, no puedes, ya no puedes correr, no puedes hablar, no te puedes mover, te quedas completamente… Como si lo hubiera hipnotizado. Sí, entumido, ya no puedes ni gritar, nada, 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 nada. Y entonces me empiezo a dar cuenta que todo me da de vueltas, estoy entrando en un trance de sueño, pero empiezo a rezar el Padre Nuestro en el… En la mente. Sí, ajá. Yo cuando lo logro decir tres veces, empecé a despertar otra vez, porque fue cuando empecé a mover mi cuerpo otra vez y entonces empecé a alejarme. Bueno, esta historia yo ya la he contado en otras ocasiones, ya con lujo de detalle, pero más o menos por ahí va ese asunto de cómo es que me integro a lo de la búsqueda de tesoros. ¡Wow! Pues bueno, Bárbara, es interesante lo que nos está platicando y recuerde, usted tiene la mejor opinión, usted tiene también el mejor comentario. Yo sé que muchos también les llaman la atención de los tesoros, los tesoros, los objetos también malditos también que se les considera de esto. Hay muchas personas que, no sé, a lo mejor tú me darás la razón, qué tan cierto que, bueno, como lo que vemos en las caricaturas, ¿no? El viejo Yankee, el, no sé, el señor que siempre todo el tiempo está buscando oro y que está ahí con su bandeja de plata o su bandeja ahí de plástico buscando el oro y todo eso. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Sí será que algunos se quedan en ese trance o que llegan a decir, ¿saben qué? En este lugar sí hay oro, nada más es cuestión de buscarlo. Este, bueno, antes andaba yo, así como lo comentas, andaba yo pero sin prepararme y es como andar a ciegas. Ah, ok. Si ya hoy, hoy en día pues yo me preparo más a través de la lectura, a través de la internet, que vas aprendiendo más de los compañeros, ¿verdad? Porque esto es infinito, pero también con las personas que nos llaman y nos hacen la invitación, oye que mira, se dice, se sabe que acá en esta hacienda… Se comenta y todo. Se comenta que en esta casa vieja hace años y que te dicen que más o menos exista la posibilidad de un guardado, entonces tú ya les preguntas quiénes vivieron, a qué se dedicaron, entre qué años y ya vas armando un rompecabezas y dices, existe mucha probabilidad, por lo que me está diciendo, de que haya algo enterrado acá. Muy bien, pues bueno Bárbara, es impresionante el tema de este video en esta ocasión, la metafísica y todo esto. Veo que también traes algunos artículos que te has encontrado, pero lo que más nos llamó la atención fue el péndulo que andas cargando. Es un péndulo muy grande, no había visto un péndulo tan grande como el que nos acaba de mostrar el compañero, sí he visto algunos más pequeños, cómo se energizan, cómo se preparan, cómo se purifican también, porque pues obviamente uno va a algún lugar, pero no sabemos también el péndulo que puede abrir, ¿no? Porque también puede abrir un portal y también sabemos que hay que cerrar ese portal, pero también como es metal, también jala cierto tipo de energías y más que nada negativas. El detalle es de que como lo acaba de decir Bárbara, muchas de las veces inconscientemente abrimos un portal, no sabemos pero lo abrimos y mucho menos sabemos cómo cerrarlo, porque ni cuenta nos dimos cómo lo abrimos y menos en cerrarlo. Entonces sí jalas cosas negativas por ahí, te llevas a tu casa y si hay familia o pequeños, leguitito, o si no es con ellos, con uno mismo, ya amaneces mal, ¿no? Así es. Entonces yo he trabajado con infinidad de péndulos y de cada uno de ellos yo he aprendido algo diferente. Este péndulo que trae, ¿de qué material es? Ah, bueno, ok. Claro, muy bien. Vamos a decirles que nuestro invitado el día de hoy pues trae lo que es un péndulo, que es el que ocupas para tus expediciones, me imagino, ¿no? Que es cuando vas a hacer este tipo de la, pues bueno, de la metafísica y todo lo que nos estás comentando en esta ocasión, ¿verdad? Mira, este, fíjense que yo he trabajado con demasiados péndulos y este para mí es el que me ha dado mejores resultados. A lo mejor no tiene nada que ver su peso, pero yo a lo mejor también ya es un poquito la habilidad que uno va agarrando, ¿no? El relacionarse con uno de ellos. Claro. Sí, mira, te lo muestro para que… No, lo puedo tocar, a ver. Sí, adelante, sin problema. Ok, perfecto. Oye, hasta me atrevo a decirlo, digo, con todo respeto, hasta parece como una bala, caray, como una bala. Sí, ándale. Para matar a un lobo. Literal, caray. Oye, hasta me recuerda un poquito como que las balas que se ocupaban en la guerra, caray. Está enorme, está pesado, la verdad, Bárbara. Sí. Entonces, sí tiene bastante energía. ¿Cómo se utiliza? Veo que aquí tiene lo que es un cordón rojo. Claro, claro. Obviamente tiene que ver mucho con eso. Ajá, ¿qué es lo que tiene que ver el color rojo en este péndulo y de qué material es el péndulo? Ok, el color rojo para mí yo lo he manejado de esta manera. Cuando llegas a un lugar, de momento hay personas que le echan un ojo, ¿sí? Y ya con eso me lo bloquean. Ya no puede trabajar bien. Es como decir, wow, está precioso su péndulo. Me gustó, me encantó. Sí, por ese comentario. Ya hay un pequeño bloqueo para que él pueda trabajar. Sí, claro. Entonces, con el color rojo, luego, luego, no permite que se bloquee tan fácilmente. Oh, ok. Es como su protección del péndulo. Ándele, sí, sí, cierto. Y este, ¿de qué está hecho? Bueno, tiene varias cositas, pero uno de sus materiales principales, pues como lo pueden ver aquí, es el acero. Ajá. El otro es el bronce. Bronce. Sí. Sí. Pero independientemente del péndulo, en realidad, una cosa es péndulo y otra cosa es pendulista. Sí, porque él por sí solo, pues si lo dejamos acá, pues no puede hacer nada, ¿no? O yo solo sin él tampoco puedo hacer nada. Entonces, yo siento que de alguna manera, tanto yo necesito de él como él de mí, ¿no? Trabajamos en equipo. Son complementos. Sí, claro. Literal, no puedo vivir sin ti. Ándale, ándale. Pero yo diría que en esos momentos como que sí trae algo de energía este péndulo que nos está mostrando, porque ya hay aquí una lamparita que ya se nos está prendiendo y apagando ya tres veces. ¿Me estás cuenta, Humberto? ¿Cuál, cuál irán a la verdad? De acá, ya son cuarta, cuarta vez. Entonces, a pesar, chequen, a pesar de que viene con su protector, pero aún así, o sea, es una herramienta de trabajo del compañero que él también tiene que purificar después de utilizarlo. Otra de las cosas, hablando de los péndulos o de los radiestesistas, es como que cuando lo empiezas a hacer así nomás a la y se va, no sabes lo que estás haciendo y mucho cuidado, porque te puedes agarrar, acarrear muchas enfermedades, dolores de cabeza, migraña de días o de semanas o de meses y hasta falta de apetito. Sí. Puedes entrar en grandes calenturas por no saber manejar este o trabajarlos nomás así porque sí. Por eso es bien importante lo que decía la compañera Bárbara, el saber abrir un portal y también cerrarlo. Así. Muy bien, a ver, otra vez lo podemos tocar otra vez. Sí, adelante. Bueno, este péndulo, con él ha marcado algún lugar, ha llegado a alguna casa, no sé, etcétera. Ahí está. Y que con este péndulo diga si hay algo aquí enterrado y que sí le haya marcado y no le haya fallado. Ahí está, muy bien. Ahí para los que están viendo el video. Ahí está, este es el péndulo que tiene nuestro compañero y también, pues bueno, parte también de este video, el buen Humberto. Está enorme, Bárbara. A ver si se lo voy a pasar a Bárbara. Sí, adelante. También comentarles que sinceramente en otras ocasiones con otros péndulos que me aseguraban algo, tuve muchos errores, tuve muchas fallas. Sí, pues es como todos, ¿no? O sea, siempre vamos con, pues con, dirían por ejemplo, a la guerra sin fusil. No sabemos a veces qué nos podemos enfrentar ante todo esto. Y pues echándose a perder también se aprende uno, ¿no? Con todos esos aspectos. Sí, claro. Pero sí también en esta línea sí nos podemos meter en serios problemas. Entonces hay que saber siempre y cuándo podernos relacionar con estos temas. Ahora, otra de las cosas. ¿Alguien te enseñó, aparte de lo que tú viste en redes sociales, en plataformas o lo que tú fuiste conociendo? ¿Hay alguien detrás de ti que te dijo, sabes que mira, compra mejor este péndulo o adquiérelo? ¿O estos artículos que tú te dedicas a hacer esto, mejor obténlos? ¿Hay alguien más de todo esto? Fíjate que como tal, alguien atrás de mí, al cien, al cien, no. Porque vuelvo y te comento, la práctica hacia el maestro. Ok. Sí, definitivamente tienes que, si tú quieres convertirte en algo ya más o menos, tienes que cometer muchos errores. O sea, que tú vas solo en este sentido. Sí, claro. Sí, obviamente no hay alguien que sí te apoya, carga cosas y todo eso. Ah, no, ya cuando vamos a una búsqueda, pues sí vamos dos, tres personas. Pero, por ejemplo, personal, es personal, yo sé cómo lo trabajo. Y mira, les enseño otras de las cositas que hemos sacado. Esto es lo que más me llamó la atención, Bárbara. Sí, la cuchara. Esta cuchara. De hecho, la vamos a publicar también en redes sociales, al filo de la noche Tehuacán, así no se encuentra. Es una cuchara muy rara. ¿Esto lo encontró con el péndulo? Sí, claro. Esto fue lo que encontró el péndulo. Ándale, algunas cosillas. Ok, ahí está. Es lo que yo le preguntaba hace un rato, que si con este péndulo ya había encontrado algunas cosas. Sí, 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 claro. Esa cucharita yo pensaba que… pero creo que esa es como azucarera, esa cucharita. Ok. Plata pura. Sí, es plata pura y es una de las más pequeñas. Todavía hay otra más chiquita parte de esta, pero sí viene siendo así como azucarera. Órale. No, y aparte ve el cuchillo también, el diseño, el diseño que tiene. Ahí está. O sea, es muy diferente. No sé por qué estoy entrando en escalofrías ahorita. A mí me gusta mucho esta cucharita porque tiene un diseño, el de una rosita. Sí, sí. Acá, mira. Ahí así, sí, la ves así. Ok. Es una rosita. Arriba, ok. Sí, cierto, aquí tiene una rosa, aquí está todo el tallo. Sí, todo. Las hojas y todo eso. De hecho, tiene unas letras en la parte de atrás, no me alcance a ver, César. Sí, el plate, en este caso. Pero bueno, son artículos que ya no se ven, me imagino, ya son utensilios de cocina. Si se dan cuenta, bueno, de eso vamos a publicar en redes sociales, vamos a tomar unas fotografías. Lo que a mí me llamó la atención es que tiene estas líneas, tiene todo esto. O sea, es un poco raro también encontrar este material. Con una lupa, yo leí las letras que están muy diminutas acá en la parte trasera. Ajá. Y ahí dice Silver Plate International. Ajá. Es lo que dice. Ajá. Sí, sí. Y esto fue lo que te encontraste con este pelo. Sí, de momento me traje esas cositas. Y algunas otras cosas que ya más adelante les iremos mostrando aquí a tu público. Claro, claro, cómo no. Sí, fíjate que otra de las cosas que para mí sería importante que el público sepa, o los compañeros radiestesistas, es bien importante antes de ir a hacer una prospección, hidratarte. Sí, porque aquí hay un... Tomar mucha agua. No tanto, sino con un suerito. Ah, sueros. Sí, hidratarte, porque esto tiene un desgaste. Sí, sí. Si regresas con un... Fíjate que te voy a contar algo. Claro, adelante. Tengo un amigo, Martín, le apodamos El Negro. Este compita y yo, tiene su carrito y le gusta mucho también esto. Y me dice, no, pues cuando quieras y haya tiempo, vamos. El chiste que nos fuimos un día y llegamos a una hacienda. Y yo... Esto fue hace un año. Ok. Empecé a... Porque también trabajo con las varillas, a ver si se las... Ah, ok, ahora es mostrar. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Nada más busca el modo de que quede paradito. Ah, ok. Ajá, porque este... Si quieres, mira, aquí lo voy agarrando. Ajá, de este lado, así lo voy a agarrar. Mira, aquí tenemos... Para mí estas son unas herramientas de trabajo muy buenas o excelentes. Sí. Estas varillas también sirven para marcar los lugares donde hay tesoros. Claro. Y también, si no me equivoco, para marcar donde hay agua. Fíjate que sí, pero yo me enfoco más en la búsqueda de metales. Pero sí es cierto, ellas funcionan con estos dos manguitos. Acá están, sí. Los famosos manguitos. Estas varillas, ¿de qué metal son? Sí, esas varillas son exclusivamente de cobre en la parte interna y aluminio por fuera. ¿Estas las mandó a hacer o ya las compró? No, yo las hago. ¿Usted las hace? Sí, yo hago mi herramienta. Imagínense, imagínense nada más, ¿no? Sí, porque tiene que ver en medidas y a mi gusto, ¿no? Sí, pero de hecho yo hago mi herramienta. Y aparte usted también elige el material, ¿no? Sí, claro. Es como todo, ¿no? Cuando vamos a comprar un cuarzo, dicen que uno o el cuarzo nos escoge, nos elige, ¿no? Así es que con su bandera. Sí, claro. Igual pasa con esto. Ok. Impresionante. Pues aquí están, miren. Aquí están. Sí, ya de hecho con esas varillas detectamos o marcamos un lugar y ya con el péndulo pues confirmamos. Ok. Interesante, amigos. Muy interesante. Bueno, pues son artículos que utiliza nuestro buen amigo Humberto. A ver, se lo entregamos aquí el péndulo con todo cuidado. Estas son los, digamos, las bases que utiliza para estas varillas. Son las que van acá en esta parte. Son las que llevan aquí en esta parte. Ajá, los manguitos. Los manguitos. Entonces, es un material que él lo adaptó, es un material que él utiliza y todo esto. ¿Cuáles son tus más recientes investigaciones? ¿Qué es lo que has hecho últimamente? ¿Has hecho algo aquí en Tehuacán o a la región y todo esto? Bueno, este… ¿Cómo te digo? Lo que pasa es que ahorita ando con una persona. Sí. Quedó de confirmarme en esta semana para un lugar por acá en el centro de Tehuacán, ¿no? Ok, ya ve, le entregamos. ¿Ya he encontrado, por decir, monedas, algo grande, por decirlo así? Este… bueno, miren, les muestro otras dos moneditas. Ok. Respondiendo a la pregunta de la compañera, les comento que con otras herramientas, pues, he encontrado cosas no tan profundas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta herramienta que les estamos mostrando ya es como para cosas ya más serias. Ok. Sí, algo con más valor. César, fíjate que hay un dicho que dicen, ¿eh? Aquí hay compañero que me desmienta. Porque estoy sintiendo como escalofríos. Sí. No sé, estoy sintiendo muchos escalofríos. No sé, toda la espalda. Sí. Pero bueno. Se dice que cuando una persona encuentra un tesoro se llega a morir, o sea, o quizás no precisamente la persona, ¿no? Quizás algún familiar, o que si no te entregan algo o quieren algo a cambio. Pero también se dice que todo metal, ya estando enterrado, tiene cierto tipo de gas, que en sí eso es lo que mata a una persona, ¿no? En el gas, no tanto que el muerto se llevó a aquella persona que dejó aquello enterrado, sino el gas sabemos que es un veneno tremendo. Y si tú te fijas, César, aquí, por ejemplo, en esta… Sí, no pasa nada, no pasa nada. Perfecto. Te la levantamos. En esta monedita tiene aquí como verdecito, ¿no? Entonces las monedas, ya con el paso de tiempo, pues obviamente como que se enlaman, sacan este tipo de… ¿cómo lo podemos llamar? Como especie de musgo o algo así. Ándale, ándale. Entonces, eso es el veneno que genera como tal un tesoro y que también no se puede agarrar, si encuentras no puedes ir y agarrarlo así nada más, porque sí, ¿cierto? Sí, bueno, por ejemplo, así como comentan, lo que de hecho sí lastima mucho pulmonarmente, pues es el veneno que un tesoro pueda tener, ¿no? Ya si hablamos que es un tesoro de 100 años, pues cuánto no veneno ha de tener y pues en alguna ocasión nos tocó estar en una excavación y éramos con muchos compañeros y uno de ellos da el último barretazo y luego… No se ve, ese humo no se ve, pero completamente como cuando ya se está acabando el gas, ese olor que ya es muy fuerte. Sí, 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 sí. Sí, arrancamos a correr todos como dos horas a una cuadra y desde lejos estábamos viendo que ya se fuera ese olorcito, ¿no? Sí, sí nos espantamos, te digo, por eso es bien importante que uno sepa lo que está haciendo, no nada más así porque sí. Pero sí, la verdad, muy interesante, sí es cierto, tiene su misterio y yo respeto mucho, por ejemplo, yo era bien escéptico de que guardianes o espíritus, yo no creía en eso hasta que me empecé a enfermar y yo dije, no, por aquí hay algo que yo… Y fue como empecé a prepararme más y gracias a Dios, hoy ya sé que lo que hago me gusta y siempre ya voy protegido, ¿no? Claro. ¿Con qué se protege? Bueno, primero que nada pues la mascarilla, es bien indispensable la mascarilla. Bueno, estamos hablando de la parte de los elementos, ¿no? Ah, sí, claro, claro, claro. También la fe que uno lleva, entrar en oración. Ah, ok, haces oración para entrar en eso. Sí, sí, claro, porque uno no sabes, tú no sabes lo que te está esperando ahí del otro lado, ¿verdad? Entiendo. Claro, se ocupan varios elementos, el agua bendita… La sal. Sí, la sal, el vinagre, todo eso tiene que ver, claro, sí. Está el bicarbonato, porque cuando uno respira ese gas, obviamente lo primero que se envenena es la sangre, ¿no? Sí. Entonces dicen, dicen, me han contado, que lo primero que hay que tomar para que uno se desintoxique, pues es el bicarbonato con limón a la hora de respirar ese gas. Sí, 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 como le comento, hay muchas cosas que… en alguna ocasión una amiga me dice, y lo voy a decir, ¿no?, público, honestamente yo nunca lo he hecho, tampoco me consta que sea verdadero, pero voy a compartirlo. Me dice, oye, dice, mi abuelito fue revolucionario y tú sabes cuál es el secreto para no envenenarse. Le digo, no, eso me lo contó hace como unos 10 años, la chica, allá por Chapulco, a Zumbilla. Por el poniente de la ciudad, ¿no? Ándele, me dice, mira, te voy a dar el secreto, dice, imagínate que ya encontraste un tesoro, una ollita o algo, ¿no? Dice, agarras todo eso y lo volteas en una olla con agua y lo pones a hervir y te tomas una copa de eso, de agua, con eso hervido. Le digo, ¿en serio? Y me quedo así pensando, ¿no? Dije, pues tiene lógica, si te pones a pensar, tiene lógica, pero no me consta que sea verdad, ¿no? Sí, porque de alguna manera es como que si te dicen por ahí, si te muerde una víbora o algo, creo que tiene su antídoto, ¿no? Ah, ok. Y dice, bueno, si encuentras un tesoro, pues saca las cositas y hérvelas y tómate una copita y ya con eso no te va a pasar nada. Y era secreto de su abuelito revolucionario, entonces a mí no me consta, pero así me lo comentó ella. Es que es metal y también tiene minerales, ¿no? Sí. Pero al estar muchísimo tiempo ahí enterrado, genera cuánto gas, ¿no? Genera esa lamita como verde, pues es veneno. Sí, sí, claro. Yo no me atrevería a tomarlo. No, pues yo también me quedo mucho pensando. Me atrevería a tomar el becaronato con limón. ¿Sí, no? Sí. Sí, la verdad, sí. Bueno, pues ahí está, amigos del auditorio. Es interesante la charla de esta ocasión. Recuerden que, pues, bueno, todo esto surgió a raíz de un tema que tocamos precisamente en el programa de Alfilo, con respecto a los tesoros enterrados. Esos tesoros o esos objetos que a veces se les considera como malditos, que tienen ahí una maldición y todo eso. ¿Has conocido o te han platicado casos de, por ejemplo, de, no sé, de un, de lo que es un, ¿qué les gusta? Una olla llena de monedas y que si tú vas a ese lugar está maldito o puedes quedar loco o lo que sea. ¿Has escuchado así relatos o has escuchado rumores de todo esto? Sí, mucho, mucho y de diferentes maneras. Pero, este… Uno que digas, este fue el que me dijeron de plano, no, no se puede, así. Ah, sí, sí, sí. Este, bueno, te comento primero de uno que checamos y como tal, ya te comentaba yo que estaba yo con el amigo Martín. Lleguéis en mi trabajo y, este, luego, luego, en menos de cinco minutos se me bajó toda la pila, toda la pila. Él se da cuenta y me dice, ¿qué tienes? Le digo, no puedo respirar, brother. Le digo, este, aguántame. Me fui a sentar, estaba pasando una panclita, el agua. Ah, ok. Y ahí me fui a sentar, todo se me oscurecía y me dice, ¿qué tienes, canijo? Digo, se me bajó mi presión, le digo, ¿sabes qué? Este… Digo, relájate, le digo, te se me va a pasar. Pero yo me estaba entumiendo, ¿no? Y estaba yo trabajando con otras varas, con otras varillas y muy fuerte ese lugar, sí, era como una, este… ¿Cómo te puedo decir? Tumbas arqueológicas, ¿no? Y es ahí donde hay muchos guardianes, sí, sí, claro. Y como lo decía la compañera, este, Bárbara, porque ella dijo algo bien cierto hace ratito, no es lo mismo que te encuentres a un guardián a que te encuentres a varios juntos. Ah, ok. Ah, sí. Y eso sí es cierto, porque de volada te bajan. Sí, se baja, nosotros le llamamos la pila o la energía, uno va bien con toda la energía, con toda la actitud a cierto lugar y llega uno y es como si le echaran a uno un balde de agua fría, se baja la energía, se baja la presión, pero es porque ese lugar tiene muchos guardianes, muchos elementales o cuidadores, ¿no? Entonces, al ver que uno va con cierto tipo de intención, ellos nos bajan la pila o nos ponen un cierto tipo de alto para que uno no proceda a hacer más cosas a lo que realmente uno va. Fíjate que hablando de eso, yo por ejemplo ahora he aprendido que cuando me hablan hacia algún lugar, yo voy y me presento y todo, pero lo primerito que hago es pedir un permiso. Claro, sí, siempre, en donde sea. A las personas dueñas y también a los seres, a los espíritus, y eso lo hago a través del péndulo, ya si las personas se ponen insistentes de que oye, no tengas miedo, pero si el péndulo me está diciendo que no puedo, yo les digo, yo me paso a retirar porque aquí no tengo permiso y lo único que va a pasar es que al rato me voy a estar sintiendo muy mal. Sintiendo mal. Sí, no, y ese sentir de que te sientes mal te puede durar hasta dos meses, y te baja, te baja, te baja y… Y ahí quedaste. Sí, 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 por eso yo… hoy en día yo ya sé cómo trabajo y luego, luego me doy cuenta si hay un permiso o no, si se puede adelante, si no, de plano yo digo, no, yo aquí no le entro. Bueno, otra pregunta, a esto se refiere que cuando por ejemplo no hay permiso y si hay un tesoro, estamos hablando, o bueno, más bien se le dice, es un tesoro que ya es del malo, no, se le dice de esta manera, y cuando no pasa nada y cuando dan ese permiso es porque ese tesoro todavía es bueno. Se escucha y se dice que cuando es malo se aparenta pues ese ser negativo que está cuidando ese lugar, y es verdad que hasta almas llegan a pedir. Bueno, mire, les voy a… ahora sí, una cosa nos lleva a otra, estábamos entre Altepeji y Chilac, a mediados de esas colindancias, y un amigo me invitó, me dice, oye, mira, yo escarbé porque vi una lumbre y le escarbé un metro, dejé una huella y al otro día empecé a escarbar, dice, y me topé con una tapa como de un metro cuadrada, dice, la quité con mi barreta y adentro había como un tanquecito de una profundidad de un metro, pero estaba completamente vacío, dice, no había nada, había tres jarrones, dice, tres jarrones, dice, y huesitos de un difuntito que estaba como sentado, dice, ajá, y le digo, oye, y las ollitas, los jarritos que tenían, dice, no tenían nada, dice, completamente llenos de ceniza, así me dijo, dice, entonces yo se los regalé a mi hermana porque le gustaron mucho, dice, y lo que hice fue sacar los huesitos, los metí en una bolsita y los llevé al panteón, dice, ahí yo hablé con él, dice, yo sentía que él quería ir a descansar, dice, pero entonces volví a tapar, dice, las ollitas se las quedó mi hermana y pasaron como dos, tres años hasta que le comenté a alguien y me dijo, ¿sabes por qué viste esa lumbre? porque él comentaba que había visto una lumbre, dice que abrió pero no había nada, solamente tres jarros de ceniza y la persona le dice, es que es más abajo, es más abajo, dice, no, dice, y entonces me contacta y me dice, oye, es por qué no vamos, fuimos, checamos y yo llevaba otras varas, por eso les comento que he trabajado con diferente herramienta, el chiste que dimos con el lugar, estábamos escarbando, perdón, y eran como a las nueve de la mañana, sí, de un día entre semana y llevamos equipo, unos taquitos, unos refresquitos ahí para el desayunito, sí, nada más que, ahí te vaya, él me había comentado que ya había ido con su hermano y que habían llevado a un espirituista o espiritista, algo así, y dice que, yo no le creí lo que me dijo, pero doña, aquí doña Barbarita nos va a decir de qué se trata, dice que nada más vieron cómo el espirituista salió, como que lo empujó algo y salió volando hacia atrás, es como cuatro o cinco metros, yo esa parte no se la pude creer tan fácilmente, dije, ay pues no creo, no, porque yo era bien escéptico, solo que cuando me toca ir a mí, nada más estábamos él y yo y empezamos a darle con la barreta, con la barreta, el pico y la palita, tranquilos, ya llevábamos como 40 minutos y ya se escuchaba que estábamos topando con la tapa, sí, porque se escucha con el barretazo, y yo fui el que le estaba dando ahí con la barreta y en eso me canso y la clavo a un lado, la pongo para descansar y fui por mi galoncito de agua, empecé a tomar agua y me estaba yo así como que restirando, dije, ah su, te embaras, no, sí, porque una cosa es que seas detectorista y otra cosa es que seas este albañil, no, sí, la verdad, sí, no, y entonces él me empieza a ver con la mirada y estábamos como a dos metros de separación y no podía hablar, nomás me veía con la mirada y me hacía así y yo no le agarraba la onda y digo, ¿qué pasó? dice, y entonces volteo, porque hace cuenta que aquí era lo que íbamos a destapar, él estaba de un lado y yo del otro y la barreta yo la puse enfrente y entonces él empieza a hacer gestos con la cara y yo volteo, era una barreta como de, ¿cuánto mide? ¿1,70? 1,70, 1,80, ¿no? Sí, aproximadamente. Yo la enterré porque son surcos de milpa, ¿no? Ahí está blandita la tierra, la enterré y pues sí se enterró un buen tanto, ¿no? quedó sujeta y pues ahí se quedó. Ahí se quedó, en eso él empezó a hacer los gestos, la barreta estaba así, mira, así no sé si el público puede ver ahí, yo la enterré así, ¿no? Sí, sí. Y entonces empezó a hacer así, mira, empezó a hacer, sí, pero mucho, mucho y cuando yo la logro ver, sí, me empecé a llenar de mucho escalofrío y no fue tantito, sino fue como tres minutos y es una barreta pesada, pues. Sí, claro, es puro fierro, la verdad. Y es que era fácil que se cayera con su propio peso, pero no estaba… Girando. Estaba girando. En ese momento le dije, ¿sabes qué? Me empezó a doler el estómago, le digo, ¿sabes qué? Le digo, aguanta, entonces suspendimos mejor y eso es algo que te digo, pasa cuando no vas preparado o si ya vas preparado, ya sabes cómo… Detener eso. Sí, cómo detener. Por eso yo le digo que una cosa es ser detectorista, radiestesista y otra cosa ya es saber trabajar con espíritus. Muy diferente. Sí, claro. Y lo que estaba moviendo eso era un guardián que probablemente no quería que ustedes trabajaran, por eso era su enojo, su molestia y se estuvo manifestando de esa manera. Y pasó algo todavía chistoso, le digo, ¿sabes qué? Me empezó a doler tremendamente el estómago y dice, no, mejor lo dejamos. Dice, venimos otro día, le digo, venimos otro día. Él agarra su bici, todavía nos quedamos como una hora ahí platicando, pero bajamos el cerrito y el señor se acabó de azotar. Yo lo vi y dije, híjoles, entonces sí, cuando los guardianes se enojan, se enojan. Cuando no dan el permiso. Cuando no dan un permiso. Pero fíjate que no todos los tesoros están así, no todos tienen maldición, no, hay unos que sin problema. Bueno, y ese tesoro lo siguieron escarbando. No, ya quedó así, quedó así, sí, sí, sí. De hecho, nunca lo destapamos porque estábamos topando apenas con la tapa. Ajá, pero en ese momento empezó a suceder algo paranormal y decidimos dejarlo así, ¿no? Sí, sí. Sí, y te digo, uno va aprendiendo sobre la marcha, ya hoy ya aprendimos un poquito más de todo, pero aquí estamos, ¿no? Para lo que se ofrezca. Claro, sí. Muy bien. Bueno, como último, y me gustaría que también el público lo viera, Bárbara. O sea, ¿qué pasa en estos casos cuando uno que es, que se dedica a lo que tú haces en este, bueno, valga la expresión en todo esto? ¿Qué es lo que se debe traer? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es lo que no se debe de hacer también al momento de estar haciendo todas estas exploraciones? Entonces, este es un mensaje también para los que les gusta andar ahí buscando tesoros y todo eso. ¿Cuál es el consejo y cuáles son las medidas correctas para ir a un lugar de esta magnitud? Bueno, como medidas de seguridad, yo siempre he dicho que de noche nunca es bueno trabajar. ¿Por qué? Porque te puedes caer en un pozo, en una barranca, te puede pasar algo, te puedes encontrar otras personas, te puede picar una víbora, un alacrán o simple y sencillamente te agarra un espíritu de noche y ¿qué haces? ¿No? Entonces, por muchas razones de noche, para mí, en lo personal no es bueno. Además, en la noche cuando son seres negativos, recordemos que tienen más fuerza, más poder. Entonces, sí, para esa búsqueda de tesoros en la noche, definitivamente no. Sí, ya, por ejemplo, yo para mí, mis días de trabajar es martes, miércoles y viernes, para ir a detectar. No cualquier día voy, solamente martes, miércoles y viernes. Nada más. Sí, solamente. Si alguien me dice, oye, te pago el doble por venir a checar, no, le digo, es que no me va a marcar nada, mis varitas no me van a marcar nada. Por más que me digas, por más que me hiciste, no. No, no, tiene su misterio, vuelvo al punto. Su chiste, dijeron por ahí. Sí, claro. Otra es hidratarse. Electrolitos, lo que habías dicho. Sí, aparte del agua, normal. Por ejemplo, si llevas todas las protecciones que tú quieras, pero si no vas desayunado, si no vas comido, igual se te sube un espíritu. Si luego, luego te bajonea. Tienes que ir hidratado y alimentado. Ok, muy bien. Bueno, pues estas yo creo que son las medidas o también las recomendaciones que hace Humberto. Bueno, pues para las personas que también les gustaría a lo mejor dedicarse a esto, a lo que es a la radiestesia o lo que es la metafísica, como se le conoce hoy en día. Y pues ya se dieron cuenta que lo que tenemos aquí es verídico, es 100% real lo que tenemos. Estos utensilios que se encontró nuestro amigo Humberto. Estas monedas también, que de hecho vamos a tomar algunas fotografías para publicarlas en redes. Si no nos permites este Humberto, desde luego. Entonces es importante analizar todo lo que tenemos en esta ocasión, en esta emisión. Fíjate que a mí me gustaría marcar algo, este brother. Sí. Y aquí con la compañera Bárbara, que yo para mí, para mí ya en estos momentos, para mí es un tesoro cualquier cosa que ya esté guardada ahí bajo tierra y que ya tenga arriba de 10, 20 años. No precisamente oro o plata, ¿sí? Hemos sacado, ya te comento, los rifles de la revolución, herraduras, monedas de plata, estas cucharitas, pero yo le llamo joya o tesoro a cualquier cosa que ya lleva años enterrado. Claro. Sí. Porque si te vas con la finta o con la ambición de que quieres que salga algo, pues tampoco, ¿no? No, claro. No, ni a los zapatos a fuerza entran. Y aparte también no cualquiera tiene ese don de poder encontrar las cosas. Y menos también, no cualquier persona puede marcar el lugar. Entonces, son habilidades, como dice el compañero, que él fue desarrollando, ¿no? Pero lo principal es traer eso, nacer con eso para poder realizar tu trabajo. Claro, que te guste. Sí, que se convierte en una pasión. Empieza por un hobby y ya termina siendo algo más. Y sobre todo amando lo que uno hace. No, claro. Y si nos vamos… Y eso que no estamos entrando en detalles de historia, de independencia o revolución mexicana, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no sucedieron? Y pues, ¿cómo no? Yo digo que sí hay muchas cosas que todavía vale la pena desenterrar. Claro, muy bien. Sí, claro. Pues bueno, me vengo Humberto. ¿Alguna red social? ¿Algún contacto para que la gente también… Ah, pues el número telefónico, si se pudiera. Claro, adelante. Sí, ya por ejemplo, si alguna persona está interesada en que le vayamos a hacer alguna prospección o detección a su casa, pues sin problema se puede comunicar con nosotros. Acá, no sé si se puedan comunicar directamente contigo. Claro, sí, también con el programa, sin problemas. Y ya yo les puedo dar mi número, ahí les va, es el 238-304-9784. A ver otra vez, 238-304-9784. A ese número ustedes me localizan, su servidor con mucho gusto los va a estar atendiendo. Sale acá, nos encontramos aquí en Tehuacán y con el amigo César también. Bien, perfecto. Pues bueno, Bárbara, ¿algo más para cerrar ya este video que tenemos en esta ocasión? Pues que esto es un mundo de misterio y si ustedes tienen esta habilidad o les gusta también eso, pónganse en contacto con el compañero, él los puede ayudar, los puede guiar. Él es experto en esta materia de búsqueda de tesoros. No cualquiera lo hace, no cualquiera se arriesga, no cualquiera va a dar un paso y también para batallar con seres que uno no ve y de verdad que si a ustedes les gusta pues hay que tener también mucho cuidado porque al trabajar esto también se abren portales y no sabemos cuántas legiones de cosas negativas podemos desencadenar y para cerrar cuesta, cuesta muchísimo, así que hay que tener mucho cuidado. Muy bien, pues Humberto, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación de venir aquí a las instalaciones donde se transmite el programa de Alfilo y pues gracias. Muy bonito programa, brother. Gracias, muy amable. Yo tengo poco tiempo aquí en Tehuacán, dos, tres meses y hace 20 días fue que me conecté a la radio y pude sintonizarlos y dije, ah, interesante programa. Y pues dije, bueno, yo me dedico a esto, pues lo compartimos, ¿no? Porque para mí nunca terminamos de aprender. Claro, en esta vida nunca, nunca dejamos de aprender. Y lo último de mi parte, si alguna persona está interesada, también se le puede dar un curso o si quiere saber algo, yo con mucho gusto los puedo apoyar. Perfecto. Pues bueno, pues vamos a cerrar este video, Bárbara, y sobre todo que nos sigan en nuestras redes sociales. Esto va a estar disponible en YouTube, en todas las plataformas también de la mejor FM Tehuacán para que se enteren de los invitados que tenemos aquí en el programa de Alfilo de la Noche, Bárbara. Así es, muchas gracias. También ayúdenos a compartir este video y búsquenme también en redes sociales como Bárbara Tarotista Tehuacán, síganme en TikTok y el número de teléfono es 238-593-1121. Muy bien, así cerramos este video a través de las redes sociales de Alfilo de la Noche. Y recuerden que así como existe el bien, existe el mal. ¡Gracias!